Estamos aquí junto a un amigo de Cristian Ojeda, vamos a presentarlo y para que le mande un saludo al candidato ciudadano. ¿Cuál es tu nombre? Rodrigo. Rodrigo, cuéntanos, tú estudiaste con Cristian, a ver, me gustaría que le mandara un mensaje, un saludo a tu amigo y ex compañero. Un abrazo Cristian, estamos viendo que te vaya muy bien en tu campaña. Y, nabo, aquí me encuentro con tu gente, acá en Valparaíso. Cuéntanos un poquito, ¿cómo era Cristian acá cuando estudiaba? Buen cabro. Buen cabro, sí. ¿Alguna talla? No, no, no te puedo contar eso. ¿Qué te parece que él vaya hoy día como candidato alcalde en la comuna de Quellora? Muy bien, porque el Cristian es un tipo decente, yo estoy seguro que le va a ir súper bien. ¿Y el que está hoy día acá? Yo soy reportero gráfico. Ok, vale, gracias, queremos agradecerte y un saludo para Cristian. Saludos, Chihuay. Un abrazo amigo, que le vaya muy bien en su campaña. Gracias.